Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dicen se quiero, te quiero mi amor, dices se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Y gótala, con tropical Dicen se quiero, te quiero mi amor, dices se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dices se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa E engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dicen se quiero, te quiero mi amor, dices se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor, dices se amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias!